González, para la Universidad Autónoma de Sinaloa es un verdadero honor contar con la presencia del doctor José Nardo, en nuestro estado. Lo dije hace un momento y lo repito. Esta mañana todavía estemos firmando un convenio, un importante convenio de colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno de la República. Hoy está el señor Secretario de Salud, pero atrás de él está el director de la UNAM, atrás de él está un gran investigador científico y atrás de él está un gran capital que pertenece a nuestro país. Sin lugar a duda, esta dependencia del gobierno federal ha sido y es un elemento fundamental para el desarrollo social de nuestro país. Gracias a las múltiples iniciativas que han promovido durante décadas, hoy el sistema de salud en México registra un significativo servicio de nuestros avances. En nuestra universidad, el área de la salud es de las más sólidas y apreciadas. En nuestras escuelas y facultades del ramo se forman profesionales altamente calificados y con claro espíritu de servicio. Este mes, el día 23 para ser exactos, la Facultad de Medicina estará celebrando su 40 aniversario, por lo que este convenio se escribe como parte de los festejos. Hacer un convenio entre dos instituciones, una institución educativa, otra una institución de salud dirigido por un académico e investigador con auténtica vocación social, las oportunidades de la operación son mayúsculas. Dos, el beneficio de la salud de nuestro país, de los futuros profesionistas y de la comunidad misma. Gracias a este instrumento de colaboración podremos compartir infraestructura, programas académicos para la formación en licenciatura y postgrado para realizar investigación y publicaciones de manera conjunta. Pero gracias a este convenio podremos compartir sueños, compromisos y la intención de brindarle una mejor salud en un futuro mediante a nuestro país. A partir de este documento se podrán establecer acciones que faciliten la prestación de servicio social, campos clínicos e internado médico de los alumnos de las escuelas y facultades de nuestra institución. Asimismo se promoverán actividades deportivas, cursos de servicios y prestaciones a la comunidad, especialmente en zonas marginadas. Como se puede apreciar, es una alianza por un enfoque ganar, ganar, pues se beneficia a la universidad, la Secretaría de Salud y desde luego principalmente el objetivo de la población sinaloense. En los tiempos actuales es vital que podamos hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles y sumar capacidades que permitan multiplicar los resultados. Por ello agradezco muy ampliamente la extraordinaria disposición del doctor Marro para la firma de este convenio.